El cordial saludo para toda la gente de Facatativa del Rosal, Subachoque, Tabio, Tenjo, Zipacón, toda la Sabana de Occidente que se conecta a ese punto y ahora a través de la red de CableMás y aquí en Más TV, Canal 3 e InformaTemá. Nos encontramos, como ustedes lo pueden ver, con nuestro coordinador de la red de bibliotecas de Facatativa, Jorge Balbuana. Jorge, bienvenido una vez más a los micrófonos de Más TV y cuéntanos un poco acerca de todas las actividades que ya se han venido desarrollando en torno a la cultura, a la lectura, al arte, a la literatura. Hola Giovanni, un saludo cordial a todos los radioescuchas y televidentes de CableMás. Sí, este año la idea es propiciar una agenda mucho más amplia, continuar con los programas habituales de la red de bibliotecas públicas de Facatativa. Los espacios se han renovado, se han dispuesto a lo que la población facatativeña exige, solicita y por supuesto la administración municipal ha tomado el liderazgo de renovar, de invertir en la cultura, en la lectura, en el arte, que por supuesto es muy importante. Esa es una de las salas y es uno de los logros de esta administración, que es nuestra sala infantil de la Biblioteca Belardo Ferreros Benavides y la Biblioteca Municipal también renovada para el disfrute, para nuestra curiosidad, para nuestro encuentro con el arte y las letras. Por supuesto invitarlos, tenemos la Hora del Cuento, tenemos Club de Niños Lectores, la Escuela de Literatura, donde escribimos, creamos, hacemos poemas, cuentos, contamos nuestras anécdotas con la literatura y por supuesto que es un espacio para el crecimiento, sobre todo un espacio para el disfrute, quitarnos el velo de la biblioteca solo como un escenario de consulta para hacer tareas, que por supuesto sirve para eso, para investigar, pero también para ir y disfrutar, ir y conversar. Ahora estamos en la dinámica de las bibliotecas vivas y queremos que Facatativa sea epicentro también de la lectura a nivel nacional. Bueno, hablando de la sala de lectura infantil, vemos un cambio total en el tema de logística, de infraestructura, de espacio, cuéntanos un poco de eso. Sí, afortunadamente la administración municipal, en cabeza del arquitecto Pablo Miguel Malo, se tomó la iniciativa de renovar esta sala, que ya era una petición hecha de tiempo atrás, de abrir más los espacios, sobre todo darle esa prioridad a la niñez facatativeña y que acá se puede vislumbrar, se puede evidenciar. Y se consigue una colección actualizada, la que tenemos ahora es la colección más actualizada en la literatura infantil reciente, pues que viene desde el Fondo de Cultura Económica, que es una colección estudiada y cuidada por los docentes, que mira la lectura como un escenario muy importante de sus aulas. Entonces, también es un lugar para que los docentes del municipio vengan, preparen sus clases, tengan a este lugar también como un escenario de intercambio, de enlace, de integración con sus proyectos de aula, con sus planes lectores, que es lo que queremos, que no sea el escenario ajeno, sino que también podamos tener esos enlaces estratégicos para que la lectura llegue a todos los rincones de facatativa. Bueno, Jorge, el año pasado hubo una actividad interesante en la Escuela de Literatura y al final del año se publicó el libro de crónicas de facatativa. Este año se tiene de pronto presupuestado también sacar de pronto una segunda edición o otro proyecto de ese estilo. Sí, tenemos proyectos, tenemos proyectos. La escuela ya va por la tercera sesión, han llegado nuevos integrantes, hay muchas personas interesadas en escribir. La escuela sirve tanto para hacer literatura como para disfrutar la redacción, para aprender a conocer el lenguaje, las palabras. Entonces, es para todos los públicos. No es solamente para los intelectuales o para los que consideren la lectura como su estilo de vida, sino también para el que tenga la curiosidad de saber cómo se narra un cuento. Y tenemos proyectos, por supuesto, estamos ahí escogiendo, tenemos unas líneas de acción. La idea es seguir hablando de facatativa, recopilando saberes y tradiciones del municipio, que son muy importantes. Hay muchísimo en el municipio de usos y costumbres, relatos, saberes ancestrales, anécdotas que vale la pena recopilar. Este año iremos por la narrativa. El año pasado nos fuimos sobre el periodismo, la crónica. Este año queremos seguir por el lado narrativo, ver qué pasa si se convierte facatativa en un escenario de la ciencia ficción, enlazar otros escenarios, mundos, mitologías, que es lo que estamos explorando ahorita con los chicos de la Escuela de Literatura, pero como exploración. De repente y a mitad del camino sale un proyecto que nos enlaza más como grupo a una decisión de escritura particular. Pero sí queremos este año seguir hablando del municipio de la literatura. Bueno, esta mañana estuvo haciendo usted un seguimiento en algunos colegios y una invitación al tema del servicio social. ¿Cómo se pueden involucrar nuestros jóvenes a trabajar con la Casa de la Cultura y con la red de bibliotecas? Sí, la Secretaría de Cultura y Juventud ofrece también el servicio social obligatorio para estudiantes de los colegios públicos y privados para que realicen su servicio social en la Casa de la Cultura. Tenemos, está la línea de vigías del patrimonio, está cultura ciudadana, está medios audiovisuales y está promotores de lectura. En el caso de promotores de lectura, pues, quienes deciden inscribirse, quienes estén, quienes refieren servicios sociales, es precisamente trabajar y articularse y apoyar los procesos que se realizan acá, los programas, leer con diversas poblaciones, en los hospitales, en los colegios, en lugares no convencionales, aquí en las bibliotecas, en los espacios que tenemos dispuestos para diferente público. Y, por supuesto, tener el deleite de conocer la colección bibliográfica, leer un poco más, tener el proceso de capacitación para la promoción de lectura, que es muy benéfico. Y, por supuesto, en los otros espacios que ofrece la Secretaría de Cultura y Juventud, también hay mucho por aprender y por hacer. La invitación para la gente, los facas activeños, los niños, los jóvenes, los adolescentes, para que se involucren a estos programas de la Casa de la Cultura y que utilicemos estos espacios de diversión, de esparcimiento, de crecimiento cultural que nos ofrece la Administración Municipal. Sí, esa es la idea, que nos apropiemos de lo que tenemos, de esto que nos pertenece. Esta biblioteca, la red en particular, es una red de nosotros. La entrada es completamente libre, es una agenda que se dispone para todas las edades y para que la aprovechemos, para que vengamos y estemos acá, para que nos encontremos, para que si se requiere, si se tienen dificultades de lectura, de diversa índole, pues aquí en la biblioteca es el escenario, que sea el espacio de encuentro. Ese proyecto nacional de la red nacional de bibliotecas, que es las Bibliotecas Vivas, pues se está gestando. Entonces, que aprovechemos este lugar. La Secretaría de Cultura y Juventud también ofrece una agenda muy amplia de actividades, de escuelas de formación, para que estemos al tanto de ese otro lugar que nos pertenece, que es el crecimiento cultural, personal, nuestra historia, nuestra memoria, nuestras tradiciones, que también es lo que somos.